Evoco a los payadores Las payadas eran rivales y amigos Versos, guitarras y flores Tiempo de los payadores En nuestra tierra su ingenio sembró Y el canto criollo mejor floreció El canto criollo que el viento Repite su acento con voz y valor El canto criollo que el viento Repite su acento con voz y valor Es la voz del payador Que va dejando en la canción del ayer El florecer y una romántica ilusión Ella, la reja y la guitarra Ebría de amor en sus palabras Canta su endecha más sentida En la reja encantada por la bien amada Sabe dar la vida Canta su endecha más sentida En la reja encantada por la buena amada Deja el corazón Música Y vuelve el viento pampero Música 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 En nuestra tierra querida En nuestra tierra querida La voz encendida de la libertad En nuestra tierra querida La voz encendida de la libertad Es la voz del payador Es la voz del payador Que va dejando en la canción del ayer El florecer y una romántica ilusión Ella, la reja y la guitarra Ebría de amor en sus palabras Canta su endecha más sentida Que en la reja encantada por la bien amada Sabe dar la vida Canta su endecha más sentida Que en la reja encantada por la bien amada Deja el corazón Música